En el año 1971 nacía el Frente Amplio para defender los intereses de los más débiles. Nació enfrentado al gobierno de la época de Jorge Pacheco Areco. Hoy, en el año 2016, después de 11 años en que tuvieron todo el poder político y económico en sus manos para hacer lo que quisieron con el país, hoy las capas más débiles, los que reciben ingresos fijos, como los asalariados y los pasivos, son un 35% más pobres que en el año 1971 cuando nacía el Frente Amplio. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Porque están gobernando para las corporaciones, para los ricos, para multiplicar la riqueza de los que ya tienen. No están gobernando para el pueblo. Un ejemplo de ello es la ley de bancarización. Están entregando a todo el pueblo a los banqueros. Nos están obligando de forma totalitaria a trabajar permanentemente, a todos, a través de un banco. Les están dando el mayor negocio a los banqueros. Son los mejores amigos de Soros, de Rockefeller y del Fondo Monetario Internacional. Les paso otro dato. ¿Sabían ustedes cuánto pagan los exportadores? ¿Cuál es la tasa, los impuestos, las detracciones, los impuestos a las exportaciones en Uruguay? 0%. ¿Por qué? Porque la carga impositiva mayor está sobre el trabajador, no sobre el capital. Acá se protege al capital. Y la mayor carga está sobre el trabajo. Para que tengan una idea, el 75% de lo que se recauda es sobre los impuestos sobre el trabajo. Y un 22% sobre el capital. Ahora están muy apurados por la reforma del proceso penal. ¿Para qué? Para lograr mayor impunidad. Ya tienen impunidad. Los amigos corruptos. Pero quieren mayor impunidad. Para totalmente definir quién puede ir en cana y quién no va en cana. Todas las noches nos enteramos de los chanchullos que se destapan en Argentina y en Brasil. ¿Y qué pasa en Uruguay? Nadie investiga nada. ¿Cuándo van a llamar a declarar a Sendik y a tantos otros que tienen que ir a declarar? Porque acá hay muchísimo dinero de todos los uruguayos que se fue. ¿Realmente se fue? ¿Dónde está la plata? ¿Basta de impunidad? Hay que empezar a investigar. Para eso es la reforma del proceso penal que están apurando. ¿Dónde están las obras de infraestructura que necesita urgentemente el Uruguay? ¿Qué es? ¿La circunvalación en el Palacio Legislativo? ¿Qué estás a punto de chocar todo el tiempo? ¿El Corredor Garzón o el Corredor General Flores? ¿150 millones de dólares tirados al mar? ¿Realmente tirados al mar? ¿O quedó algún vuelto en algún bolsillo? Hay que investigar. Es muchísimo dinero que no sirvió para nada. Este es el único país donde las calles se achican en vez de agrandarse las avenidas. ¿Por qué pasa eso? Obras inútiles. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué estamos totalmente endeudados? ¿Dónde está la plata? Hay que investigar. Las obras de infraestructura no existen. La educación un desastre. La seguridad un desastre. Te matan como un perro en cualquier esquina. ¿Por qué? Porque contra más ignorante y contra más atemorizada esté la población, mejor es para el gobierno, más fácil de controlar. Y contra más evadida esté la población, pensando en pavadas, en cosas que no tienen importancia, mucho fútbol, mucho chisme, mucha charla barata, mucho chupete electrónico, celulares, televisores, que la gente no piense, que la gente no analice lo que está pasando. Ojo al gol, muchachos. Miren lo que está pasando con nuestro Uruguay. Y ahora están con la pavada de las declaraciones juradas. Eso es una payasada, porque ellos saben que nadie va a revisar si lo que ponen en las declaraciones juradas es cierto o no es cierto. ¿Quieren hablar en serio de corrupción? Entonces hagan dos cosas. Den libertad, autonomía, independencia al Poder Judicial, que hoy no la tiene. Y lo segundo, hagan una ley que castigue fuertemente el enriquecimiento ilícito. Una ley que vergonzosamente Uruguay no tiene. Hagan eso y vamos a empezar a hablar en serio. Pero sean serios, porque este país necesita urgentemente políticos que de verdad se ocupen de defender a la gente.